y espero que estén bien el día de hoy vamos a ver otra receta de nuestra serie de recetas guatemaltecas no pertenece a una región en específico sino que se consume a lo largo y ancho de toda guatemala es una receta que a muchos les gusta y también a muchos no está divididas las opiniones es parecido a las recetas de panza de revolcado de todas esas recetas a mí me gusta es una receta sencilla muy rica y hoy vamos a cocinar rabo de res guisado vamos a hacer una receta guatemalteca siempre con unas variantes para darle el toque propio yo ya tengo aquí mis ingredientes el mise en place y los vamos a ver y luego vamos a empezar el paso por paso vamos a empezar con una libra de rabo de res lleguen a la carnicería y le piden a su carnicero que se las parta de esta manera aquí hay una libra vamos a utilizar aceite cualquiera y yo en este caso usar aceite de girasol vamos a utilizar chile pimiento aquí hay un chile pimiento partido en bruno a o en cubitos o cuadritos para ser más exactos 65 gramos vamos a utilizar dos cebollas yo voy a utilizar cebolla morada pueden usar la blanca aquí hay 125 gramos de cebolla también partida en cuadritos y también utilizaremos tomate el tomate también está partido en cuadritos y vamos a utilizar 5 tomates o 220 gramos vamos a utilizar alcaparra alcaparra vamos a utilizar 25 gramos sin sal por favor en vinagre vamos a utilizar dos ramitas de perejil utilizaremos también vinagre cuánto dos cucharadas de vinagre y por último vamos a utilizar también ajo dos dientes de ajo lo único que no tengo aquí que también vamos a utilizar es una taza de fondo de pollo si no tienen pueden usar agua no hay ningún problema sabiendo de nuestros ingredientes vamos a ir al paso número uno el primer paso en la receta es sellar nuestros rabos aquí yo ya puse a precalentar el aceite y vamos a ponerlos por ambos lados yo les para sellarlos les daría dos minutos de cada lado vuelvo con ustedes cuando ya los haya sellado para indicarles el siguiente paso en este momento pueden observar que ya está sellado de todos lados los rabos ahorita el momento de retirarlos recuerden para sellar el fuego al máximo ahorita que lo retiremos vamos a bajar el fuego a la mitad y ahorita les enseño el siguiente paso una vez que ya retire los rabos procedemos agregar el chile pimiento vamos a poner el tomate y si se dan cuenta toda esa grasa no sólo es el aceite sino que es la misma grasa que soltaron los rabos la vamos a aprovechar vamos a poner el tomate la cebolla el ajo el perejil las alcaparras aquí está mi taza que no les había mostrado de consomé de pollo o fondo de pollo esto lo vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar que se cocine siempre con el fuego bajito yo diría que de medio abajo de 1 a 10 en un 3 le vamos a dejar aquí que se cocine a fuego lento ahorita les confirmo cuánto tiempo la dejó aquí en este momento ya pasaron 10 minutos desde que ingresamos nuestros ingredientes a la olla vamos a proceder ahora a agregarles sal pimienta negra y regresamos nuestros rabos a esta mezcla los vamos a tener únicamente aquí durante 5 minutos luego de esos 5 minutos ahorita les enseño qué es lo que hay que hacer vuelvo con ustedes ya pasaron 5 minutos con esta mezcla de todos los ingredientes ahora lo que procede es retirar esta olla del fuego poner nuestra olla de presión previamente con un poquito de aceite y agregar nuestros ingredientes o sea cambiarlos de olla pasarlos a esta olla de presión cuando ya lo hayamos hecho necesitamos cubrir de agua así que agregamos agua a la olla de presión cuánto ustedes van hirviendo más o menos cuánto ahí en la imagen se puede ver cuánto estoy agregando yo bueno luego de agregar esto voy a cerrar la olla de presión y voy a esperar a que la perilla empiece a dar vueltas para empezar con el cronómetro del tiempo ahorita nuestro fuego al máximo tapamos nuestra olla de presión y vuelvo esperé aproximadamente 10 minutos para que la perilla empezara a girar a esta velocidad ahorita que acaba de empezar se recuerdan que el fuego yo les dije que lo tenían al máximo en este momento lo bajan entre medio y bajo y empieza su cronómetro por favor 30 minutos cuando hayan pasado los 30 minutos esperan que se enfríe la olla para poderla abrir cuando llegue ese momento vuelvo con ustedes les cuento que ya logré destapar la olla de presión aquí tomé la decisión de no darle 30 minutos sino 45 fue una buena decisión porque el rabo es un tanto duro ya cuando la logro abrir la voy a regresar a la hornilla y la vamos a coser a temperatura de baja a media de 1 a 10 la voy a poner en 2 y medio o 3 le voy a dar aproximadamente una hora y vuelvo con ustedes para decirles ya el último paso de esta receta ya pasaron una hora nuestros rabos en nuestro guiso vean redujo bastante la cantidad líquido es decisión de ustedes si lo licuan o no a mí me gusta así para que se aprecien las alcaparras así lo voy a dejar únicamente el último paso de la receta es sazonarlo sazónenlo a su gusto con sal y pimienta y en el siguiente segmento yo les voy a dar una idea de cómo lo pueden emplatar vuelvo con ustedes ya terminamos nuestro platillo quedó absolutamente delicioso de último si hay que sazonarlo un poquito de sal un poquito de pimienta a su gusto ya terminé de emplatarlo le voy a pedir a la cámara que se acerque es un emplatado sencillo aquí está todo lo todo el guiso el caldito verdad del mismo guisado y una media luna de arroz chapín que lleva encima pues simplemente perejil deshidratado espolvoreado excelente platillo para acompañar con unas buenas tortillas guatemaltecas y la bebida que sea de su preferencia muchas gracias por ver otra de mis recetas y nos vemos en la próxima chau